¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la temporada 6 de 7 Days to Dice. Bueno, pues nada, empezamos ya, nueva temporada. Dificultad de mente, la he puesto al máximo de dificultad. Y bueno, vamos a ver si consigo sobrevivir en el primer día. Bueno, pues nada, lo primero que tenemos que hacer, es lo típico, es coger ya fibra. Vamos a coger fibra, piedras. Y nada, el mapa es aleatorio, como ya comenté. Uy, los nidos, bonitos nidos. Y nada, vamos a ver cómo sale esta temporada. En el mapa aleatorio. Así que, vamos allá chicos. Voy a echar de menos muchas cosas en esta temporada. Mi lucero del alba de nivel 600. La verdad que se echará de menos. No sé, el revólver, la K. Todo, todo, todo lo voy a echar de menos. Pero bueno, siempre tiene que haber un comienzo. A ver, madera ya con el puño me parece a mí que poco, ¿no? Me parece a mí que poquito. Cogía uno o dos, creo. Vale, coloca un saco de dormir. Vale, 12. Vale. Un saco de dormir. Vamos a hacer un saco. Bueno, ahí está. Seguimos mientras que se hace el saco. Bueno, ya sabéis, el mapa es aleatorio. Y bueno, vamos a ver si el mapa es redondo, es cuadrado. No sabemos cómo será. Vale. Ya hemos hecho el saco. Y ahora lo vamos a colocar. Ahí, colocado. Perfecto. Lo recogemos. Y ahora pues nada, espera. Mira, ahí. Vaya, vayas. Esperamos al siguiente desafío. Fabrica un hacha de piedra. Vale. Vamos a fabricar un hacha de piedra. Primero vamos a coger mucha fibra. Mucha fibra. Y sobre todo piedras. Piedras, que es lo que más... Mira, esto, esto. Vaya, vaya, vayas. Estas vallas vamos a cogerlas porque esto nos va a servir de alimento. En caso de que nos quedemos un poco tiesos de alimento. Aquí, aquí. Y por aquí había más. Esto es fundamental, ¿vale? En caso de que no tengáis comida. Pero ya sabéis que luego solamente os podréis comer cinco como mucho. Porque si no, os entra diarrea, ¿vale? Vamos a ver. Aquí, piedra, piedra. Piedra. Vale. Yo creo que ya con esto vamos a poder hacer ya el hacha de piedra. Hacha de piedra. Y lo vamos a poner en favoritos. Empezamos a fabricar muchas. Bueno, muchas. Las que podamos nada más. Vale. Ya tenemos el hacha de piedra. De nivel uno. Ay, madre mía, cómo duele eso, tío. Cómo duele hacer un hacha de nivel uno. Nidos. Vamos a coger muchísimo porque al principio sí vamos a tener que usar flechas, ¿vale? Me voy a hacer el arco. Fabrica una camisa de vegetal, la capucha vegetal, los zapatos y los guantes. Bueno, al comienzo ya sabéis que esto va a ser un poco lento. Vamos a tener que picar mucho. Porque al principio, pues como veis, pues se tarda mucho, mucho, mucho en romper un árbol o en romper una piedra. No es lo mismo que cuando tienes un hacha de nivel 600, que lo rompe en 0,2. Pero bueno. Vale. Perfecto. Bueno, lo que es los arbolitos estos pequeñitos se acaban rompiendo antes. Y por lo menos eso no duran tanto como un tronco de los grandes. Vale. En el principio, obviamente, me tengo que hacer con muchas piedras, mucha madera y mucha piedra. Mucha fibra vegetal. Porque es que es lo que más va a pedir, ¿vale? Así que piedras, fibra. Vamos a romper fibra también así. Y piedra, toda la que podamos, ¿vale? Ya sabéis que esto al principio va a ser un poco, como diría yo, un poco pesadillo, ¿vale? Porque me vais a ver de momento, pues, coger materiales de fibra, piedra y madera. Vamos a coger un poquito hasta que nos podamos hacer un garrote también. Y podamos irnos a un sitio ya a lootear o por lo menos a investigar ya el mapa, ¿vale? Vale. Fijaros ya que ya se ha roto, ¿vale? Vale. Pues lo que hacemos es romperla. La despedazamos en vez de repararla. Yo prefiero romperla. Vale. Nos vamos a ir a favoritos ya y vamos a empezar a hacer hachas. Vamos a empezar a hacer hachas. ¿Vale? Como veis, esto por lo menos se rompe en un momento y por lo menos te da 12 de madera. Vale. Aquí. Vale. De momento no tenemos zombies, que es lo que interesa. Porque ahora invito a un zombie. Me pega un guantazo y seguro que me quita la mitad de la vida. Y aquí lo que no me interesa es que me baje el nivel de vida. Vale. Aquí tenemos un camino. Y ahí tenemos un coche. Y lo suyo sería en el coche ya encontrar un casco minero, ¿no? Vamos. Nunca, nunca, desde que he jugado a este juego, muchas partidas, nunca he encontrado un casco minero de primeras, ¿eh? Pero venga. Dame un casco. Dame un casco. ¡Una mierda me ha dado! ¡Una mierda! Pues nada. A coger comida. Porque aquí va a escasear la comida. Y aquí ya sabéis al principio del juego que la comida es fundamental. Nada. Tendremos que comer a base de vallas. Comer de 5 en 5. Y sin abusar mucho, ¿eh? Porque si no, nos entra diarrea y nos baja la vida. Vale. También voy a coger esto. Te devara. Vamos. Y habrá que pensar a ver dónde... Bueno, al principio, pues, tengo que ver a ver dónde hacemos la casa. Que mi intención es hacerla en la zona del desierto. Pero en el filo con el bosque. ¿Vale? Por lo menos para que no esté tan metido en el desierto. Porque si está metido en el desierto, lo que podemos empezar a tener es mucha calor, ¿vale? Y me interesa tenerlo en el filito. Vale. Bueno, vamos a coger todo lo que podamos de esto. Ruedas no creo que me vayan a dar, pero... Si las dan, lo que hago, las rompo, porque eso lo que me va a dar va a ser hierro. Vale. Bueno, ya sabéis que para por la noche lo primero que tenemos que hacer también es buscar un sitio para poder dormir. Vamos a coger... Vale, piedra... Sobre todo nidos, 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 nidos... Vale, vamos a hacer ya... Mira, ahí tenemos animales, pero no podemos coger animales. La fibra vegetal. Vamos allá. Vamos a quitar esto. Vamos a ver. Tenemos que hacer la camisa. La capucha. Los guantes, los pantalones y los zapatos. Esto no lo vestimos, no lo vestimos, aunque digamos es poca cosa desde luego. Los guantes. Vamos, pantalones. Pantalones y falta uno, que es la fibra. Vale, perfecto. Otro desafío completado. Bien. Más piedra. Vale, ahora mismo nos dirá lo de la fogata. Y lo del arco, no, del arco, la flecha. Vale, fabrica un garrote, es verdad, el garrote también. Vale, ahí tenemos otro árbol. Garrote. Garrote, garrote, garrote. Garrote era aquí en el cuchillo. Vale, aunque también era, bueno, el garrote, el garrote, aquí está el garrote. El garrote, nos lo colocamos aquí. Vale, completado. Ahora nos dirá que fabricamos un arco. Al principio el problema que hay es que empiezas a lootear y te llenas de cosas y no tienes un sitio. Acabo de escuchar algo ahí. Bueno, el primer esquema es una caquita. No me interesa porque el fusil de este de caza no me interesa. Vamos allá. Bueno, vamos a hacernos ya el arco. No hacemos dos arcos. Yo prefiero siempre hacerme dos porque al principio ya sabéis que se quita todo. Y flechas, pues vamos a hacernos 17. Lo que tenemos nada más. Hay que buscar nidos. Nidos, muchos nidos. Vale, otro desafío. Hechos. Ahora vamos a encontrar muchos huevos. Mira, allí hay un ciervo. Un bonito ciervo. Un bonito ciervo. Esperamos, no me lo voy a cargar ni de coña. Ni de coña. Vamos. Sería bueno. Lo malo es que puede atraer a los zombies. ¡Hostias! ¡Qué bien la he cargado a la primera! Que me lo he cargado a la primera, pero no tengo cuchillo. Pero bueno. Con el hacha mismo. Algo de comida por lo menos podremos tener. Lo malo es que esto me va a atraer a los zombies. Pero bueno, no pasa nada. Por lo menos aquí lo que me interesa es un poquito de carne. Bueno, aunque podría haber... Bueno, no lo tengo, pero con el cuchillo... Hueso, dame huesos. Ahí está. Llamada huesos, me puedo hacer un cuchillo. Vale, huevos. Ahora que necesito plumas me vas a dar huevos, ¿no? Vale, vamos a coger aquí. Piedras, piedras. Bueno, las piedras, como es una cosa que tarda muchísimo, muchísimo en cortarse... Eso lo haré fuera de cámara, ¿vale? Joder, ¿qué pasa aquí con los coches, tío? Normalmente los coches suelen tener... Bueno, suelen, no. Pero hay muchas posibilidades de que te encuentres el casco minero. Pero yo, con la mala suerte que tengo, pues seguramente no lo encuentré. Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer para que no os aburráis, ¿vale? Es buscar ya una zona para dormir la primera noche, ¿vale? No para hacer la casa, obviamente, porque la casa el problema que tiene es que ahora... Tengo que encontrar a ver dónde está el desierto. Que eso es otra. Semillas. Me las voy a llevar, aunque no creo que las vaya a usar todavía. Pero por si acaso, ¿vale? Por si acaso. Bueno, vamos a coger un poquito más de piedra. Un poquito más de madera. Fibra. El coche. Me va a dar gasolina. Nah. Bueno, me da tela. Y la tela me viene bien porque... En caso de que me den un poquito y me rompan una pierna... Vale. Pues lo que vamos a hacer va a ser seguir el camino. ¿Vale? Vamos a seguir el camino por el camino verde. Que va la ermita, que va la ermita. Otro siervo he visto ahí. Vamos a cazar otro siervo. Vamos a ver si lo cazamos. Yo creo que al otro le he dado en toda la meolla. Venga, levanta la cabeza. Madre mía, qué bueno es el apuntado de este juego. Vale. Gracias al agua. Perfecto. Vamos a hacer primero un cuchillo. Vamos a hacer un cuchillo. Ahí está. Un cuchillo. Aunque sea de pincho de hueso. Esto lo vamos a poner ahí arriba. Esto lo ponemos ahí arriba. Y esto lo ponemos aquí. Ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, coño? Vamos a ver. No me lo puedo creer, tío. No me digas a mí que no le voy a poder coger la carne. Aquí, aquí. No me jodas que no puedo cogerle la carne, tío. No me lo puedo creer, tío. Nada, yo no me dejo coger la carne, tío. No. Buah. Vaya cagada, ¿no? Vaya cagada. En fin. Bueno, aquí hay un trocito de desierto. Pero no. Solamente es este trocito. Mira, ahí hay bugeado un ciervo. Está dando vueltas. Se va a marear. Se va a marear. Vamos para allá. ¿Dónde está? Hijo, puta. Hostia, una cueva. Vaya, hombre. Una cueva en el camino. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. En fin, esto lo coge con la moto por de noche y no te entera. Hijo, puta. Me ha engañado el cabrón del ciervo. Oye, me creía que estaba bugeado. Oye, porque aquí parece que hay desierto, ¿no? Aquí parece que hay desierto. Vamos a coger la piedra. Hay que ver que hay veces que la piedra no te deja cogerla. Bueno, pues nada. Seguimos el caminito. A ver dónde nos lleva. Vamos a ir cogiendo madera por el filito. Mucha madera. Vallas también. Que por cierto, ya mismo tendré hambre. Así que vamos a empezar a comer. 85. Que no quiero que me baje mucho aquí. Esto lo podemos tirar. Esto lo podemos tirar. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Cinco es lo máximo que podemos comer, ¿vale? Porque me entra diarrea y me cago pata abajo. Vale, piedra. Bueno, venga, vamos para adelante. Empiezo a enrollarme. Vale. No, pero el desierto solamente es este trocito. Esta zona solamente es este trocito de desierto. Que bueno, esto no se puede llamar que sea un desierto desde luego. Pero tengo que encontrar ya mismo una casa, por lo menos para poder dormir. Vamos a ver. Tenemos que hacer. Fabrica una estructura de madera. Bueno, vamos a quitarnos también los desafíos que nos piden. Estructura de madera. Era esta. Vale. Fabrica una estructura. Tres estructuras, ¿vale? Tres. Ahí están. Vale. Coloca la estructura. La colocamos. Una. Dos. Y tres. Colocada. Y ahora reforzarla. Esto es que te hace gastar madera tontamente, pero bueno. Vale. Reforzada. Reforzada. Y hecho. Hecho el desafío. Perfecto. Fabrica una fogata. Mira, lo que vamos a hacer. Fabricamos la fogata y nos vamos a hacer la carne, ¿vale? No sé para qué cojo ahora mismo cobre. O sea, metal. Porque... Vale. Vamos a hacer la fogata. Vale. Y colocamos la fogata. Colocamos la fogata aquí en todo el medio para que se vea. Usamos... Vale, ya está. Ya me he hecho todos los desafíos. Y ahora lo que podemos hacer va a ser lo siguiente. Carne chamuscada, carne a la parrilla. Bueno, carne a la parrilla. Es verdad, claro, que aquí ahora no me deja cocinar esto. Ahora mismito, carne no me deja porque tiene que ser carne chamuscada. Chamuscada. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que tengo, nada más. Así que, bueno, tengo los huevos. Pero los huevos de momento me los quiero guardar. Realmente que se hace esa carne. Voy a cortar esto de piedra. Ahora... Tirorí, tirorí, tirorí... Camino al asentamiento. Ubicar el trader. Vale, tengo que ubicar... Hostia, es verdad. Ubicar el trader. Hostia, pues no me ha dado la... ¿Por qué no me ha dado el... La caja que se suele... Que te suelen dar para... Para el camino. O sea, para... Para que sepan que esa es tu... Es tu zona. Hostia, esto no me lo han dado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Será por el que he cambiado el tema de la dificultad al máximo y por eso no lo dan? Pero claro, ahora ubicar el trader se va a quedar pillado. Hostia, pudri... ¿Ahora qué? Bueno, el trader creo que se podía hacer, ¿no? Vale, este, para marcar el territorio. Pero claro, eso es con hierro forjado. Eso normalmente te lo suelen... Te lo suelen poner cuando empiezas el... El episodio. O sea, cuando empiezas por primera vez. Vamos, siempre me lo han dado. No sé. A no ser que sea por la dificultad. Claro que a lo mejor hacer la dificultad ahora más elevada, pues... Te tienes que aguantar. Pero tenemos que hacer un... Un garrote también. Muchos hachas. Aquí... Porque el hacha es de momento lo que más se va a usar. ¿Vale? El hacha es... El... Se puede decir el arma o la herramienta que vamos a usar muchísimo. Y por la noche necesito tener bastante madera para poder ir haciéndola... Vamos... En masa. ¿Vale? Hay que hacerla en masa. Tener mucha madera, tener mucha piedra, tener mucha fibra para ir haciendo las herramientas para que vayan subiendo de nivel. Porque es que ya os digo, ahora emito, esto se rompe, que da gusto. Esto lo vamos a poner aquí, esta aquí. La del 8. Y la del 9. Así que... Habrá que tener bastante, bastante material. Bueno, venga, sigamos para adelante. Y vamos a pararnos si hay nidos, si hay madera. Mira, esto. Vamos a ver qué... Mira, vasitos. Esto sí me interesa ahora. Tenía cerca de 2.000 vasos en la otra serie. Porque es lo que más se consigue. Así que... Aquí. Y mira, como está la fogata aquí al lado, vamos a poner un momentito y vamos a hervir estos dos vasos de agua. Vamos a hervirlo. Vamos a poner primero la madera. Mira, ya tenemos 1.400 de madera. Ya tenemos bastante madera. Hostia, es verdad. No puedo hervirla, claro, no puedo. Es verdad, que necesito la olla. ¡Ay! Que necesito la olla, tío. Vale, esto es de nivel 19. Esto lo podemos partir. Rifle de casa. Esto lo vamos a partir de momento. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Inadvertido. Estoy inadvertido. ¡Hijo, puta! Ha durado la cabeza justo en el momento que le he ido a... Toma ya, niño. Vaya flechazo, niño. Parezco orzo, güey, tío. Orzo, güey. Corre, muchacho, ya. No te detengas más. A mi carne. A mi carne. Bueno, también que me dé piel. Hay que ver lo que se tarda en pelar ahora un bicharraco de estos. No estoy viendo ningún zombie. Lo tengo puesto al máximo de dificultad y a la máxima cantidad de zombies. Que aparezca la máxima cantidad, ¿eh? Pero de momento, ninguno. Vale, vamos a coger aquí y lo vamos a ir. Para coger huesos. Ahí. Y recetas. Y cogemos y hacemos huesos. Que diga pinchos. Este, bueno, no lo vamos a quedar. Lo vamos a quedar y así lo rompemos. Bueno, vamos a seguir para adelante. A ver si esto nos lleva algún camino. ¡Ay, desierto, desierto! Aquí está el desierto. Bien, bien, bien. Incluso ya podemos coger yuca. Vallas, 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 vallas. Muchas vallas. Vale, 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 vale. Ahora, lo que pasa... El único problema que tenemos ahora al comienzo del juego es que no sabemos si estamos en la mitad del mapa o estamos en una punta. Claro, que aquí también me interesaría mucho hacerte un mapa justo en el medio. Para que tengamos más a mano, sobre todo al principio, que no tenemos moto. Vamos a coger todo esto. Todo, mucha, mucha vara. Porque ya os digo que las varas de oro te pueden salvar de... de tener hambre. Incluso de que si te quitan vida, podés recuperar la vida. Porque cada cinco que comas te van recuperando uno... Bueno, por cada uno que te comas te da un punto de vida. Lo cual viene de lujo. Vale, he cogido algodón que no creo que tenía que haberlo cogido. Vale, bueno, pues nada. Aquí tenemos ya los yuca. Lo que pasa es que, claro, que hasta que se parta todo esto... Bueno, no quiero hablar muy alto, pero de momento estamos sobreviviendo. Estamos sobreviviendo. Vamos a coger yuca. Necesitamos cuatro de yuca y un vaso de cristal para tener bebida. Y ya sabéis que la yuca, lo bueno que tiene es que tienes agua infinita. Porque cogiendo yuca te haces cuatro, te la bebes, bum, te vuelves a hacer otra. En caso de que no tengas agua. Mira, nido. Hombre, ya si había tiempo que no había un nido. Joder con los huevos. Ahora me van a dar huevos. En el otro lado había nada más que costaba nada más que contra un huevo ahora. Y ahora resulta que voy a encontrar huevos por punta pala. Bueno, pues de momento ya tenemos el desierto. Que seguramente pues será por esta zona donde hagamos la caza, ¿no? Pero yo quiero investigar primero porque primero voy a ir a una zona... Eh, primer zombie. Primer zombie, chicos, que vemos. Por ahí anda. Vale. Lo malo que ahora, claro, he llenado el agua y no me la quiero beber porque si no me entra diarrea. Que ese es el problema. Maíz, maíz. Esa es otra de las cosas también que hay que coger que aunque te da un puntito de vida pero bueno. Bueno, pues nada, chicos. Aquí es donde va a ser. Mira otro. Mira una enfermera. Hostia, 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 hostia. Aquí hay que tener un cuidado. Uy, no. Que va. Aquí te caes de primera y ya te puedes dar por muerto. Vamos. Porque para subir si no tienes para hacer pala te quedas ahí. Ahí te quedas. Hostia, esta zona no me hace mucho tirín a mí. Uh, esto está lleno de hueco. ¿De hueco? ¿Esto qué? Y lo malo de esto es que te puedes encontrar un oso aquí. Hostia puta. Madre mía, qué pedazo de hoyo. Vale. Vamos a intentar matar al primer zombi. Pero obviamente va a ser a flechazo. No, no, no. No te metas en el abuelo. Tonta, so tonta. No te metas en el abuelo, so tonta. Me cago en la leche que me ha fallado. Lo malo es que va a aguantar bastante. Madre mía. Palo. 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 Como veis, es que no le hace nada. Le hace cosquillas. Esto es para matar a un zombi nada más. En la primera, o sea, en la dificultad máxima. O sea, vamos, voy a pasarlo. No, no, no. Fijaros el guantazo que me acaba de dar y 77. Me ha quitado, vamos, casi 25 puntos de vida, tío. ¿Qué me estás contando? Vamos a ver, tú. Oye, me he quedado sin flechas, tío. Que va, que va, que va, que va, que va. Buah, ahí viene otra por ahí. Vamos a recuperar un puntito porque no quiero perder. Buah, la cosa se complica ya, ¿eh? Es que no quiero darle con él. Ya, por fin. Espero que me deje algo para curarme. Joder, tío, ¿qué pasa, tío? No, me dio, me dio. Mira, 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 que va, 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 madre del amor hermoso lo que vamos a sufrir. Lo que vamos a sufrir. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va? Ni de coña, vamos. Ni de coña. Recetas. No, comer, no, tío, comer, no, coño, espérate, es que me está siguiendo. Vamos a ver, recetas, recetas. Yuka. Vale, algodón fuera. Vale, necesito recuperar, tío, y vamos a coger un yuka. Porque cuando te quedes mucho tiempo, con poca vida, te empieza a bajar, tío, te empieza a bajar la vida. Mal, 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 mal. Esto, uuuh, qué va, qué va, yo ahora invito, no me puedo enfrentar a ningún zombie sin tener un arma más o menos en condiciones. Y hay que buscar un pueblo ya, tío, hay que buscar un pueblo, una casa o algo, tío. Vale, empezamos ya a sufrir, empezamos a sufrir. Porque es que si no te digo yo que voy a tener que pasar la noche encima de una piedra. Ya está, ya no vamos a lutear más nada. Vamos a investigar, porque si no, empezamos mal, chicos. Empezamos mal. No quiero en el primer día ya morir. Y no tengo flechas, me cago en todo lo que se menea. coño. ¿Qué pasa aquí? Que ahora los ciervos se van... Hostia, encima me pincho, encima me pincho. ¿Los ciervos van a caer al momento o qué? O es que yo soy muy bueno ahora disparando y le he dado en la cabeza. Vale, vale, vale. Comida es lo fundamental. Vamos, vamos, que nos vamos. Vamos. Madre mía, como para pelar esto, lo que se tarda. Son las 5 de la tarde en el juego. Huesos, necesito huesos también para subir de nivel. El hueso, para subir de nivel el hueso. Otro zombi ahí, vámonos de aquí. Vámonos. Mira, allí hay agua, que también sería lo suyo en poner la casa al lado del agua. Vamos a coger un poquito más de piedra. Madre mía. De momento ni una sola casa, ¿eh? Ni una sola casa. Mira, hay una carretera ahí. Carretera. Y ahora lo malo es eso, que también te cansas demasiado pronto. Y ya estoy, bueno, ya estoy a tope. O sea, ya estoy lleno de cosas. El maíz, me lo voy a comer. Vale, que me cure. Y encima me están persiguiendo porque me huelen ahora. Otra vez huevos. Si lo que necesito son plumas. Madre mía. Joder. Pluma, plumas. Ey, eso es madera. Madre mía, necesito una casa. Y lo malo es que es que me canso, tío, me canso. Vale, ahora tendré, creo que tengo que tener puntos, lo cual, a ver si puedo subir la resistencia, que me dure un poquito, porque lo primero que tienes que hacer es la resistencia. Eso es fundamental. Vale, hay un coche. Hostia, hicimos un oso. Hostia, vámonos, bueno, como me vea el oso, vamos, como me vea el oso, me revienta. Acaba de cargarse un zombi. Venga ya, en serio, tío, 20 hojas de papel, tío. Bueno, vamos para el lado contrario. Vamos para el lado contrario, donde está el oso. La cosa se está complicando, buitre. Se está complicando. Espera, te voy a poner esto aquí. Y así comemos andando. Vale, 88. Tengo que recuperar la vida como sea, tío. Vale, de momento no vamos a poder edificar ni nada, ni ver todavía la zona, porque primero tengo que encontrar un sitio donde me pueda pasar la noche, sí o sí. O sea, sí o sí tengo que encontrar un sitio. Está claro que en el desierto lo que haré fuera de cámara será mucho coger yuca. Pero todo eso lo haré fuera de cámara, ¿vale? Venga ya, en serio, tío, pero ¿qué tenéis en contra mía, tío? No me podéis dar un casco minero ya, tío. Me podéis dar un casquito de minero, tío. Aceite, espérate, aceite. El aceite, sí, porque el aceite me va a venir bien para venderlo en el... en el vendedor. Bueno, en caso de que encuentre un vendedor. Vamos a coger más maíz. Y aquí también hay maíz. Hostia, es que no hay ni una sola casa, tío. ¿Qué pasa aquí? Vaya mapa que me ha tocado, ¿eh? Nada, aquí hay un caminito. Voy a seguir el caminito. Y... ¡Ay! Bien, 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 bien. Esto fuera, esto fuera ya. Vale, vale, ya tenemos una llave inglesa. Ya de momento tenemos llave inglesa. Así que vámonos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Aquí, esto lo vamos a romper. La llave inglesa me la voy a colocar aquí. El aceite lo voy a soltar ahí. Me voy a poner lo más importante aquí, porque en caso de que me maten, en caso de que me maten, necesito... Se me va a quedar solamente lo que tengo... ¡Ay! Hay una casa ya, por fin. Lo que tengo en el cinturón, ¿vale? Bien. Bueno, pues estaba... ¡Hostias! Si cae zombis aquí. Esta va a ser la casita donde pasemos la primera noche. Vale, pasamos del ciervo ahora mismo. Lo que pasa es que esto está lleno de zombis, tío. Vale, vamos a hacer una cosa lo más rápido posible, sin pensarlo, sin pensarlo. Rápido, 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 rápido. Joder, macho, tío, en serio. Empieza la cosa a complicarse. Empieza la cosa a complicarse. Empieza la cosa a complicarse. Estructuras de madera las vamos a poner en favoritos. Y vamos a subir al techo. No tengo hueco, tío, no tengo. Hostia, si que hay zombis aquí. Vamos a intentar alejarlos. Lo malo que ahora mismo, pues claro, como lo he puesto en la máxima dificultad, tienen una memoria de 90 segundos. Lo cual te van a estar persiguiendo durante 90 segundos. Vamos a alejarlos de la casa. Vamos a intentar alejarlos de la casa. Mientras que los alejamos, vamos a coger un poquito de yuca. Lo malo que la yuca no te la da hasta que no partas el último. Los 18, chicos, antes de las 10 de la noche tengo que estar subido en el techo. Sí o sí. Y tengo, necesito hueco. Qué tiro, qué tiro. Vamos a romper los clavos de momento. Esto... Viene, viene. Joder, macho. Pero, tío, me podéis dejar un poquito tranquilo, tío. No quiero nada con vosotros ahora mismito, tío. No quiero nada con vosotros ahora mismo, eh. Esto... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. El 9 aquí. Vamos a hacer otro más. Vale. Vamos, siervo, vete para allá, vete para allá. Vete para la casa, vete para el rincón, vete para el rincón, vete para el rincón y quédate bugeado, quédate bugeado. No. Ahí, ahí, bien, 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 lo has hecho de puta madre. Perfecto. Vamos. Me da tiempo. Y encima hay zombies dentro de la casa. Vale, no hay zombies. Están dentro de la casa. Vamos, venga, que me dé tiempo a pelarlo. Me la estoy jugando estando de espalda, eh. Vamos. Vamos. Madre mía, lo que se tarda en pelar. Buah. Ya está. No, encima me pincho. Vale. A ver si con ocho puedo subir arriba. Por aquí. Vale. Estamos adentro. Vamos a coger más esto otra vez, todo lo que podamos. Vale. Bueno, chicos, hemos subido ya al primer tejadito donde podemos aguantar y, pues nada, pasaré la noche aquí. y como ya ha durado el vídeo ya la media hora que suelo grabar, aquí vamos a acabar con el primer capítulo. Yo me pondré a pelar ahora, pues, en fuera de cámara, a pelar todo, todo esto y así conseguir madera y así conseguir madera y la chimenea, pues, conseguir piedra. Empezaré a hacer hacha y nada. De momento hemos aguantado el primer día. De momento. Hemos conseguido sobrevivir. Vamos a ver, vamos a comer esto. Recuperamos un puntito. Recuperamos otro puntito. Y ya estamos al 100 de comida, tío. Es que eso es lo malo, tío. Estamos al 100 de comida. La yuca, bebemos. Perfecto. Y ahora, pues, nos dará un bote de cristal. Tenemos tres botes de cristal. Pues lo que podemos hacer nos recetas y nos vamos a la yuca y nos hacemos los tres vasitos de yuca. Así que ya tenemos, ¿ves? Teniendo yuca, tenemos bebida infinita. Pero claro, siempre y cuando teniendo yuca. ¿De aquí qué podemos tirar? Pues de momento no podemos tirar nada. Lo único que podría tirar es la gasolina porque ahora en mi todo, gasolina no me va a hacer falta para nada. Me haré una fogata aquí arriba. Quemaré toda la carne que hay para conseguir comida. O sea, de momento yo creo que hasta incluso hemos empezado hasta bien. Tenemos comida, tenemos bebida, hemos encontrado el desierto, hemos encontrado una casa y no está mal. Lo único que hay que evitar mucho son a los zombies porque ya os digo, de un solo golpe me han quitado casi 25 puntos. O sea, han sido 23 puntos de vida de un solo golpe. Y era una enfermera, ¿eh? O sea, eso te llega a pillar uno de los grandes o el calvo grande o el gordo y ya te digo yo que te revienta. Bueno, y un leñador ya ni te cuento. Un leñador te queda la mitad seguramente. O sea, de dos golpes te matan. Ahora la dificultad se nota muchísimo, digo, muchísimo, muchísimo. Bueno, pues nada, chicos. Vamos a despedir el capítulo por aquí. Espero que la nueva serie os guste, la nueva temporada, que la disfrutéis y espero que estéis ahí apoyándola. Un saludito, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.